La otra cosa que sacó chisme no like, que a mí no sé por qué lo ponen como escándalo, es que dicen que Galilea Montijo es, le dicen que es bruja. No es bruja, creen la santería. Eso sí. Como un montón de gente, sobre todo en el medio del espectáculo y en la política en México. Mucha gente ahí cree en la santería. Y le tomaron un paparazzo, andando a la casa de un brujo, y dicen, ah, ahí está la prueba de que es bruja. No es que sea bruja, es que creen esas cosas. Tiene todo el derecho, ¿no? ¿Cuál es el problema? Así como mucha gente va a Catemaco, ¿no? Así como sin irnos más lejos, así como mucha gente también va al mercado de Sonora. Ahora sí que respeten las creencias, ¿no? Pues sí, si ella cree que eso le ayuda con su carrera, pues está bien, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema? Sí. Deja tu opinión y comentario y seguinos en Qué Está Pasando TV. Deja tu opinión y seguinos en Qué Está Pasando TV.